Muy buenas, soy IvánMJ98 y en este vídeo voy a continuar mi serie pasándome la liga Pokémon de Pokémon Esmeralda con un solo Pokémon, esta vez el elegido es Puchiena, un Pokémon un poco complicado la verdad no de obtener, de obtener es bastante fácil, está en las primeras rutas, solo tiene placaje o sea que no te puede hacer mucho, pero ha tenido su dificultad este reto, porque ojo, ojo es un Pokémon, pues obviamente primera evolución, no es muy bueno la verdad, a priori no tiene buenos stats entonces ha sido bastante difícil este reto, es bastante difícil este reto de hecho tipo siniestro no tiene, siniestro es físico, o sea siniestro es, en esta generación todo ataque tipo siniestro son especiales Puchiena no tiene buen ataque especial, Puchiena lo mejor que tiene es ataque físico entonces le vale un poco, no le vale de nada, ni el tipo, es que no conjuga bien nada fuga es una habilidad inútil en combate, en este tipo de combates, vale, sí, he huido bien de los Pokémon salvajes y ya pero es que no sé, es inútil básicamente bueno, sus stats, pues como veis solo tiene ataque y velocidad, es que no tiene otra cosa más no, es muy inútil, este Pokémon es muy inútil pero bueno, igual así vamos a intentar sacarlo bueno, restos como siempre le pongo, no sé por qué, pero si le pongo restos estos son los ataques que he usado retroceso como ya sabéis, abuso mucho de retroceso, sí, es verdad debería de, a lo mejor, no debería de usarlo tanto pero bueno, retroceso, es que es una meta gratis, o sea que y es muy fácil conseguir amistad, entonces pero bueno, no me rayo más, doble equipo, Ciudad Calagua sabéis que ahí se puede comprar, no, doble equipo no es de Ciudad Calagua, perdón doble equipo es del casino, es la más barata es la primera que te sale, puedes pillar también rayo hielo lanzallamas y rayo, sí esas tres se las puede conseguir ahí en el casino de Malvalona esta vez me he pillado doble equipo, claro, porque es lo que necesito triturar para el segundo alto mando, simplemente no lo quiero para otra cosa bueno, ya sabéis que de fantasma, pues siniestro lo meto por cuatro, lo mato y contoneo, pues por si acaso vamos a ir un poquito guarros con doble equipo y contoneo para intentar hacer ahí, pero ya vais a ver que en este juego en esmeralda, cuando eres tú el que usa doble equipo con tonio no es tan efectivo aquí, en este juego es más efectivo ir al one shot entonces nos va a sufrir un poquito porque tampoco podemos ir al one shot, one shot pero bueno bueno, de objetos, no lo he dicho objetos vamos a usar muchas pociones eso sí, verdad las proporciones se me van a acabar, creo que estoy muy seguro de que se me van a acabar restaurar todo, alguno vamos a tirar los éter y los éter máximo los vamos a usar seguro ataque vamos a usar algunos protección especial, lo de siempre contra maitiana, contra selgon, alguno me tiraré especial vamos a utilizar solo en un combate y bueno, poco más no me enrollo más vamos a empezar a pelearnos ya vamos a guardar como siempre para no perder tiempo y vamos a comenzar, bueno de primeras contra nuestro padre pero bueno no nos no tenemos miedo dos ataques arenas, vale, esto es perfecto vale, esto es genial tres ataques X, vale pues esto está muy bien contra esta que X me aseguro de que van a morir todos ahora vamos a ir de retroceso en retroceso y vais a ver como va a morir es que a mi yo lo siento pero es que el retroceso me encanta o sea, es un no necesita mucho y solo me mete gratis te lo ha dado un viejo en normal y y mete muchísimo puede llegar a meter muchísimo es una pena que lo quitasen pero bueno es que si está bugueado bueno, aquí como tenemos que entre comillas tirar un turno vamos a subirnos la evasión mira, nos ha servido para esquivar denadoras tormento nos nos jode bastante eso es verdad no me gusta que me tiren tormento pero bueno danza espada no podemos tirarnos retroceso recordad es más rápido que nosotros es por agodón imagen nos puede matar nos mata vale, pues hemos empezado un poco mal la verdad tormento nos ha jodido bastante normalmente se suele tirar doble equipo pero tormento es el que más nos puede joder porque paranormal no me afecta directamente y creo que el otro era de la drenadoras o giro drenado o algo de eso pero bueno no nos preocupa vamos a seguir a nuestro ritmo creo que con un ataque X con un retroceso se puede morir porque como se ha quitado un poquito de vida vaya pues no se muere vale, vale, vale que se ha quedado uno de vida vale bueno pues lo del control y lo del doble equipo la mala suerte que he dicho antes y bueno ya se está notando nada más empezar pero no tiene nada que ver ya lo sé pero es que esto es increíble vamos a ir tirándonos ataques a ver si no me tira un doble filo vale pues voy a tener que curarme porque es la única manera de sobrevivir ahora mismo quiero tirar un retroceso y matarlo vale, perfecto y aquí quiero tirar un un ataque a ver que si se tira un doble equipo es lo mejor vale, perfecto de línea se agota retroceso espero darle bueno pues he ido con fe tormenta vale, ya me está jodiendo esto sí que me jode ves es que ahora cacturn vale espero que voy a meterle con tonio para que no me meta el esporagodon es que no quiero que me meta el esporagodon perfecto buah se ha quitado muchísimo bien, bien, bien perfecto así nos aseguramos y se muere vale vale craudon se va a tirar de danza espada siempre tira de danza espada vaya por dios vamos a tirar doble equipo surf y lo falla vale, pues aquí hemos tenido suerte aquí sí que lo admito que hemos tenido bastante suerte vale se va a tirar se va a curar estoy 100% seguro que se va a curar entonces puede tirarme yo un ataque X para asegurarme de matarlo espérate vale ese me jode bastante tirame doble equipo para que no me dé fuerza falla dos seguidos la verdad es que sí nos confirman por el pinganillo que esta vez hemos tenido suerte que falle tantos avalancha la avalancha la aguanta perfecto lo sabía que iba a aguantar vale y ahora ha pasado con avalancha o sea creo que no tenía ni o sea no me había dado cuenta de que ese absolute tenía avalancha pero bueno como veis nos ha costado un poquito la verdad se nos ha complicado eso sí es verdad se nos ha complicado bastante pero bueno seguimos adelante con Fátima vale pues aquí ya sabéis la estrategia siempre se empieza a buguear tal pues nosotros esta vez vamos a tirar los especiales X para con triturar reventarlos vais a ver que creo que se íbola y va a aguantar uno porque es que este tío el puchina no tiene ataque especial pega con stab eso sí es verdad es lo único bueno que tiene que pega con stab y que es rápido en este combate claro pero es que no tiene nada más está bien que pegue con stab pero bueno venga mira se queda uno de vida joder que tío pues nosotros vamos a tirar aquí del equipo por si acaso que no quiero que me dé nada hemos fallado un titular y yo fallo al tinieblas vaya joder vale ahora ya vanet no tiene nada que hacer idusclops no creo que aguante la verdad es mejor que el primer dos clubs que tira siempre y es más ofensivo este es más ofensivo el otro es más como tiene protección re confuso cosas así entonces con eso hay que jugar un poco también vale este hay que ir también un poquillo a apurar vale el triturar triturar ahora mismo es una pena porque es muy inútil triturar lo mismo se convierte en un ataque que es inútil es como si fuese con tres ataques en vez de con 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 cuatro pero bueno como quiero hacerlo digamos que de una manera lícita sin cambiar ataques y tal pues me lo voy a dejar pero si no me lo cambiaría por protección porque protección si que me serviría más que la mierda de esa triturar vale ahora lo que vamos a hacer es medir un doble equipo al principio vamos a ir chetando unos ataques y si falla algún golpe cuerpo uff madre mía pero bueno pero esto es que no solo me ha paralizado vale o sea quiero que os deis cuenta de lo que ha pasado no solo me ha paralizado me ha me ha hecho un crítico un crítico de golpe cuerpo es que es increíble y tengo la evasión o sea podría no haberme dado y fuera de eso lejos de eso me ha dado un crítico es que es increíble es increíble lo que pasa en este juego bueno la verdad es que no me interesa prefiero que no me paralice pero bueno no pasa nada tengo que restaurar todo para recuperarme la vida y tal no me la quiero jugar porque el granizo me puede reventar entonces me quiero tirar aquí restaurar todo a ver si falla este golpe cuerpo perfecto me encanta me encanta que falle ese golpe cuerpo me lo deja perfecto para que me tire un ataque vale no me gusta me paralice ya ahí me voy a tirar otro ataque por si acaso golpe cuerpo perfecto no me he matado un siguiente golpe cuerpo esto es perfecto ahora mismo no se cuantos ataques me he tirado creo que 4 o 5 4 creo no me gusta tanto ya que me paralices no ya no te hagas el peor a tanto me está paralizando todo o sea esto yo no se me paralizo otra vez uy que suerte he tenido vaya que suerte he tenido que de que de 4 posibles golpe cuerpo que me puede paralizar eso no me ha paralizado 3 joder que suerte he tenido vale no pasa nada glady este glady no es más rápido que yo creo vale perfecto lo matamos fácil con retroceso se va la cuna vale el siguiente si el lío si el lío también se va se va a morir fácil es que tengo tengo muchos ataques o sea me he tirado más de los que necesito creo pero bueno vamos a comprobar glady no me mata glady con un rayo hielo por ejemplo no me mata granizo no me va a matar con un granizo vale perfecto y ahora wallrein no se si va a matar wallrein tengo bastante miedo pero creo que no me mata a ver lo mato yo a el vale perfecto lo mato yo antes pues no se la verdad me ha sorprendido matarlo no me esperaba a matarlo pero oye que todas las sorpresas sean así ojalá macho que esto es un sufrimiento el puto putina es malísimo el tío pero bueno es para esto yo si que hay como pokemon a lo mejor si que es si que te puede parecer bonito putina hay algunas fotos que he visto y digo que bonito putina aunque tenga esa apariencia de cabrón pero bueno me voy del tema si algo va a tener protección para acabar con su protección meterme yo doble equipo vale así aparte puedo subirme la evasión me voy a subir un poquito la defensa porque no quiero que me pegue mucho vamos a tirarnos aquí doble equipo tumba roca voy a tener protección especial por si acaso es que no me quiero lo último que quiero es que me baje la velocidad vale me tiro más defensas vale falla su protección vale ya voy con tres dobles equipos ya voy bastante bastante fuerte me tiro en defensa tumba roca la falla otro doble equipo vale muy muy bien ahora mismo voy muy bien me tiro todo el equipo tumba roca la falla perfecto un protección perfecto y ahora voy a empezar a tirarle con tonios le tiro un retroceso vaya por dios y ahora un tritural le tiro bueno mira no está mal no está mal voy a tirar un ataque tumba roca me lo falla vale ahora con tonio a ver si se ataca tumba roca me puede matar uff vale vale me voy a bajar la velocidad eso si que no me gusta vale yo espero que se dé alguna perfecto y si no que falle claro no me jodas si lo hago un confuso se da a sí mismo vale sigo sirviéndome me he subido la velocidad un tick solo vale ahora estoy a tope me subo el ataque falla tumba roca voy a probar a meter un retroceso lo mato perfecto esto va muy rodado esta partida ahora mismo o sea creo que y es la primera vez que vale vale perfecto perfecto como me salga esta la primera no lloro pero vamos me da algo de momento está bien creo que flygon no me puede aguantar vale vale salamence es que me baja el ataque voy a tirar un retroceso pero creo que no puedo aguantar sus ataques garra dragón ha fallado vale 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 entonces ya ha ganado ¿no? un retroceso va a caer esto ha sido esto ha sido épico me lo he cargado de una bueno pues aquí veis al mejor maestro Pokémon que habéis visto en vuestra vida me he hecho alpuchina no 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 ha sido he tenido un poquito de suerte eso sí que puede ser verdad pero bueno ahora es cuando se viene lo duro vamos a hacer siempre en lo cuadrado que hago este es el duro vale este realmente es el más difícil este es el que me ha llevado a tirarme los pelos bueno no tirarme los pelos es una presión pero literalmente no vale ahora vamos a os voy a explicar lo que voy a hacer voy a hacer el doble equipo a tope voy a aprovechar a que falle alguna y me tiro un doble equipo voy a estar cuando meto el rato con nivel presión y tal me tiro un doble equipo subo mi evasión y así espero a que falle otra si me voy subiendo hasta que él se va a ir muriendo solo con doble filo entonces eso va a estar bastante bien porque se va a tirar porque simplemente no va a arroar trabajo ¿por qué tiramos un retroceso? para esto para el salpicar porque si salpicar salpicar va por la vida máxima del que lo usa entonces si me mete con toda la vida él pues me mata pero si me mete con la vida que tiene pues no me mata vale él va a estar bajándose la vida con doble filo tirándome los salpicar es tal ¿qué es nuestra clave? que falle los ventiscas como en este en este caso no ha pasado ¿vale? pero hay una probabilidad de que falle un ventisca que el ventisca tenía 70 de precisión entonces si falle un ventisca nosotros nos vamos a meter un doble equipo eso va a aumentar la probabilidad de que falle y cada vez que falle pues vamos a tirar doble equipos para que no nos pueda dar y poco más aquí volvemos él se cura nosotros le tiramos también el retroceso para que con su salpicar no nos one shote porque no queremos que nos one shote porque si no nos hemos perdido vale esto es perfecto esto es lo que queremos que falle los ventiscas tiramos el doble equipo y subimos la evasión en uno vale obviamente nos tiene que dar o sea nos tiene que dar nos hemos tirado solo un doble equipo no es mucho pero algún otro que falle pues me tira doble equipo entonces eso ya va a ir poco a poco aumentando la evasión y pues que no nos van a poder bajar pero bueno de momento nos está saliendo un poco mal porque solo ha fallado uno es el donde nos hemos tirado el equipo el doble filo nos está nos está follando y es donde he dicho aquí es este combate es donde he dicho que probablemente me quede sin hiper pociones y todo eso porque este combate si es muy 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 duro vale ves este doble filo lo ha fallado pues nosotros tiramos doble equipo para subir la evasión otro salpicar lo falla vale esto nos ha venido de verlas otro salpicar falla vale le faltan dos dobles equipos para tener el máximo de evasión aquí se muere vale no pasa nada tentacruel tentacruel tiene hidrobomba si nos mete hidrobomba no nos mata pero la puede fallar o sea no tiene mucha precisión eso si no no folimina hidrobomba no folimina vale perfecto ha fallado hidrobomba y ha fallado tóxico eso está muy 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 bien vuelve a fallar hidrobomba madre mía esto está increíble vamos a meternos una velocidad porque no quiero problemas y aquí con tonio que se baje en la vida que se baje en la vida tóxico bueno vale perfecto vamos a tirarnos un ataque de momento perfectísimo perfectísimo voy a terminar de restaurar todo suena loco pero es que como está en la vida si me da un hidrobomba me mata bomba lodo me va a matar bomba lodo me mata tío es que entonces ya sé lo que voy a hacer no voy a atentacular no voy a meter con tonio ves es que con tonio es una de calle y otra de arena tío es que y bueno también es suerte suerte por su parte porque yo tenía el máximo de dos equipos ha sido muchísima suerte por su parte pero bueno no pasa nada seguimos seguimos a tope nosotros vamos a seguir con la estrategia retroceso doble filo que se vaya bajando la vida no tenemos ningún problema lo malo es que con doble filo no se queda sin pps no tiene muchos creo que tenía 15 doble filos pero da igual es que me baja muchísimo vale ya ha tirado creo que ha tirado ventisca no encima congela tengo que tirar restaurar todo y todo bueno no pasa nada tengo muchísimos vale veis ventisca la falla doble equipo salpicar me tiene que dar obviamente claro si yo no digo que no me de que no me de pero alguna tiene que fallar ahí y la que falle tenemos que aprovechar y nosotros no subimos la evasión bueno de momento fuera lejos de que no me de me está congelando es increíble la verdad vale esta ventisca la falla doble equipo venga ya nos hemos tirado dos nos faltan cuatro para tener el máximo de evasión y que y que vamos no nos pueda niveler me ha metido un golpe crítico y me ha quitado eso o sea no sé vale ves este doble filo falla vale ya nos quedan nos quedan ya pocos nos quedan tres otro fallo venga salpicar venga vale muy bien perfecto mira aquí nos tiramos una super poción no me hace falta ni super poción ni nada doble filo la falla otro doble equipo doble filo falla madre mía está fallando todo doble equipo venga 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 doble filo lo falla vamos a tirarnos ataques esta bueno velocidad 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 mejor doble filo es que esta esta es nuestra oportunidad esta es la nuestra nos está saliendo mejor de lo que me esperaba vale hiper poción nos curamos no hay problema se restaura claro se tiene que restaura restaurar perdón es que me estoy poniendo ya tenso ya no me salen ni las palabras vale danza lluvia eso es que eso es que va mal si tiras danza lluvia eso es que va muy 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 mal eh vale nos tiramos ataques doble filo no me va a matar hostia tío no me jodas tío esta era la nuestra eh esta era la nuestra esta iba muy 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 bien tío no puede ser veis eh el factor suerte en el emeralda por esto no no merece la pena y ir ir al al factor suerte al factor rng en este juego no vale la pena prácticamente por eso porque la suerte siempre el rival de una manera u otra va a tener más hay juegos en los que es de pokemon digo que la suerte esta como nivel a sabes en plan eh estas paralizado pues suelen meter el otro igual está está más o menos nivelado pero aquí la suerte ya veis que no no lo de suerte probabilidad no no favorece no favorece entonces aquí lo mejor es simplemente ir al al one shot es lo más cómodo o sea en verdad es lo más cómodo por eso en la otra iba bien en la de en la que le he metido contoneo al tentacruel iba genial y ha sido meterle contoneo al tentacruel y lo más y he muerto o sea ha sido tirar la suerte y tenía máxima evasión tenía estaba astoneado y me ha metido bomba y me ha reventado y que pues que no que me tengo que aguantar y resetear entonces pero bueno no hay problema venga falla falla ventisca tiramos un doble equipo salpicar venga no está fallando vale venga parece que después de este discurso llorando un poco me está haciendo caso venga pero bueno no es llorando yo creo que es un poco compartiendo mis pensamientos con en cambio a otros juegos doble equipo venga nos faltan dos dobles equipos ya está tirando el lanzalluvia cuando he dicho que el lanzalluvia ya estaba bien para nosotros he perdido o sea que no voy a decir nada simplemente que he tirado el lanzalluvia porque si no nada una ventisca una ventisca con toda la precisión que que tengo vale doble filo falla perfecto sigue lloviendo vale ya tenemos la evasión la tenemos al máximo deja de llovar espero que tire espero que tire un lanzalluvia sinceramente vale nos tiramos no precisión no precisión no precisión no un ataque un ataque un ataque un ataque madre me tiene una precisión vale me quiere tirar dos ataques y ahora matarlo por favor mátalo mátalo vale gracias vale quiero quiero testear vale uff tóxico no me gusta no me gusta no me gusta a ver si si lo dejo un toque bueno está bien está bien quiero probar una cosa tirar un ataque aquí doble equipo no me gusta voy a tirarme un retroceso quiero matarlo ya vale vale antes de que se tireme doble equipo vale vale esto va bastante bien encaminado esto aquí me quiero tirar un restaurar todo porque los los siguientes pokemon que vienen tela a ver que me tira un surf lo ha fallado perfecto venga retroceso tengo tengo muchos dobles equipos o sea alguna tiene que fallar no ya dos no me gusta no me gusta voy a tirarme un retroceso uff le falla hiper rayo y es más rápido que yo vale vale si cae yara dos bueno milotic tiene más defensa milotic si que puede aguantar vale retroceso vale surf falla surf retroceso vale vale le hemos ganado si señor si señor mirar mirar esta vez debo decir que he tenido suerte vale fijaos lo que os estoy diciendo después del sermón que he metido he tenido suerte porque esto lo he hecho fuera de cámara si me he vuelto loco vale o sea he tenido que cambiar ataques porque antes llevaba Uyido que solo se veía ataque y tal pero dije bueno meterme un doble equipo así para trolear porque si no es que no me lo hago pero he de decir que contra todo pronóstico he tenido suerte eeeh pff no se la verdad es que ha sido duro mmm a 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 no no su amper no es su amper sabes que su amper simplemente tienes que tirar pa'lante dos o tres boost a tus ataques y tiras pa'lante sabes pero puchina ha sido difícil ha sido difícil pero bueno como siempre todo se puede sacar así que nada chicos espero que os haya gustado este reto a mi me ha gustado este video aunque he sufrido un poco pero bueno no pasa nada con los críticos y tal con la suerte es un poco compartiros mi lo que pienso a lo mejor penséis distinto a lo mejor penséis igual pero bueno sea lo que sea espero que os haya gustado este video compartidlo dadle un buen like cualquier cosa dejadme un comentario y nos vemos en el siguiente que va a ser de subrupción no es maitiena será más fácil será más difícil me imagino que será más fácil pero tampoco mucho porque no es dios maitiena bueno chicos nos vemos chao